Décimo séptima gran rifa anual de los bomberos voluntarios. Más de 2.300.000 pesos en premios. Primer premio, una orden de compra de 500.000 pesos. Segundo premio, una orden de compra de 250.000 pesos. Tercer premio, orden de compra de 150.000 pesos. Cuarto premio, orden de compra de 80.000 pesos. Quinto premio, orden de compra de 50.000 pesos. Del sexto al décimo primero, órdenes de compra de 15.000 pesos cada una. Del décimo al décimo quinto premio, órdenes de compra de 8.000 pesos cada una. Valor de la boleta, 3.000 pesos. Pagaderas al contado o en 10 cuotas de 300 pesos. También podés pagarla con un código QR. Con débito, habrá premios semanales y mensuales. También medio de pago contado. Y pago contado, sortea el día 2 de junio de 2021. Por Lotería de la Ciudad Nocturna. Si querés tu boleta, solicitala en el cuartel. Y un vendedor te visitará. Colabora con Bomberos Voluntarios de Capitán Sarmiento.